hola buenas tardes quiero un tutorial más con una nueva dinámica vamos a comenzar con esto que una toca quirúrgica que me la vi en mucho mucho que la habían pidido en una foto hasta que yo pude conseguirme el molde y miren qué charme miren las terminaciones impecables tanto por dentro como por fuera siempre les digo recomendaciones ver el vídeo completo no nos olviden contestar las preguntas de facebook ya que es un grupo cerrado si ustedes contestan las preguntas ustedes tendrán el acceso a todos los moldes de colar en la cajita informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes y no olvides apretar la campanita para que cada vez que yo subo un tutorial te llegue la notificación espero que te haya gustado y que sobre todo todo lo comparta vamos a coser bueno conseguí el molde de las redes sociales de un gorro quirúrgico que todos andaban buscando para el pelo largo que ahí van a ver la foto en la pantalla y yo conseguí el molde consta de dos piezas de la pieza de una pieza y aquí está la segunda pieza ya las tengo cortadas hemos cambiado la dinámica de los moldes ahora tú vas a apretar en la cajita informaciones abajo el link y va a ir directo al molde para no tener problemas lo primero que vamos a hacer en ambas piezas y tengo una y aquí tengo la otra mire este cartoncito que dice 1 y 2 centímetros para que cuando ustedes vayan a trabajar en mucha cantidad ustedes para planchar poner uno y le van a quedar todos iguales con los mismos centímetros planchados lo mismo vamos a hacer a este lado esta pieza va con tela doble aquí tiene que ir el doble de la tela que quiere decir que la pieza se corta justo en el doble y va a quedar y va a quedar de todo el largo planchados en ambas en ambas partes de los laterales vamos a hacer que exactamente lo que hicimos con la otra prenda doblamos 1 y doblamos 2 doblamos 1 esto para que todas las piezas queden iguales y ahora aquí dobles y dobles y vamos a pasar una costura bien a la orilla en ambos lados y lo mismo vamos a hacer en los laterales de esta pieza bueno yo le pasé la costura si se fijan todos unidos para no estar cortando y nos quedaron todas iguales ahí para que vean y tenemos los laterales de la pieza grande así y ahí le hice el doblez y aquí tengo la otra pieza con el doblez ya listo aquí tenemos la parte principal un poco grande así que la voy a doblar ahí para que la vean que vamos a hacer ahora en la parte semi recta que si se fijan es como un poquito curva un poquito curva en esta parte vamos yo le voy a poner en el molde vamos a doblar un centímetro con la plancha y después vamos a doblar dos centímetros esto es para que si los van a hacer para vender tienen que hacerlos todos iguales todos iguales yo les recomiendo esta tabla porque si le van a quedar todos iguales con los mismos dobles y ahí lo dejamos con la punta ahora que vamos a hacer vamos a poner el elástico desde este extremo hacia adentro vamos a marcar nueve centímetros aquí yo marqué nueve y el otro extremo también vamos a marcar desde aquí hasta aquí nueve centímetros vamos a poner el elástico que mide de uno y medio por 13 centímetros de uno y medio por 13 centímetros vamos a colocarlo aquí vamos a doblar dobles vamos a alfilerar y vamos a pasar varias veces aquí un remate aquí como ustedes pueden ver ya cocí el elástico ahí para que lo vean y ahora que vamos aquí encima vamos a marcar nueve centímetros desde aquí hasta aquí nueve centímetros por qué no las quiero confundir porque si no saben lo que va a pasar les va a quedar el elástico si lo hacen con la marcación de adentro miren lo que va a pasar ponemos ahí doblamos y mire el elástico queda chueco entonces tenemos que meterlo por este lado con la canaleta tenga cuidado porque no está cocida ustedes lo ponen aquí a los nueve centímetros que yo lo marqué por aquí afuera una manera de hacerlo más fácil que no se les complique ahí yo tengo los nueve centímetros ahí tengo los nueve centímetros vamos a comprobar que no quede chueco aquí tengo el otro lado y está derecho entonces en un lado lo marcan adentro y el otro lado tienen que marcarlo afuera ahora vamos a coser y aquí ya los tenemos cosidos ahora que vamos a hacer vamos a colocar la parte vamos a colocar esta esta parte lo primero que vamos a hacer vamos a marcar los centros de ambas piezas el centro de esta pieza el centro de esta pieza vamos por el frente con enfrentando derecho con derecho juntamos los piquetes y empezamos a alfilerar todo este costado y después todo el otro lado aquí como pueden ver ya lo tengo alfilerado y ahora que vamos a hacer una costura a pie de mano ya sea máquina máquina casera o máquina industrial y ahora la que tiene óperlo le pasa una costura de over o un zig zag bien pequeñito yo le voy a pasar over y volver y como ustedes pueden ver yo ya le pasé la over la que no tenga over le pasa zig zag y ahora que vamos a hacer tiramos todo el elástico hacia un lado y vamos a hacer sin casar el elástico tiene que tener harto cuidado porque no hay que casar el elástico el elástico es de uno y medio y la wincha es de dos así que le queda medio centímetro para que vamos pasando un despunte aquí bien a la orilla del lado de adentro vamos a pasar un despunte dando vueltas un despunte dando vueltas rematamos cosemos 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 hasta el otro lado aquí tiramos todo el elástico hacia el otro lado para que nos dé espacio y ahí llegamos hasta el final recuerden sin casar tiran todo el elástico hacia este lado y como pueden ver yo pasé la costura dando vueltas y aquí están los elásticos esto todavía ni siquiera lo hemos tocado lo tenemos ahí en espera ahora que vamos a hacer vamos a tirar todo el elástico hacia un lado dando vueltas doblamos y damos un despunte dando vueltas que nos salga el género blanco ahí fija ahí estaba así y vamos a doblar hacia la hacia la tela principal y vamos a pasar un despunte aquí arriba dando vueltas no se le olvide correr el elástico para que no lo vayan a casar y 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 como quiero agarrar las terminaciones, impecable, tanto de un lado como del otro y yo le puse mi etiqueta, ahora ya estamos terminando, tiramos los elásticos hacia los lados y ahora vamos a traer esta coleta que hay ahí, fíjense ahí, yo planché uno y después dos, lo mismo que hicimos aquí al horno, pero recién la vamos a colocar, tiran todo el elástico hacia un lado para que no les moleste, ponemos un alfiler y lo mismo hacemos de acá, colocan un alfiler, pero con mucho cuidado pasamos una costura, un despunte aquí, bien, a la orilla de la tela, hasta que lleguemos acá. Y ahí, quiero que vean bien, está la coletita esta pegada. Voy a cortar este y lo que hay aquí, tiene que quedar con terminaciones impecables como les digo, ahí quedó la etiqueta, y ahí está este gorrito que les voy a dejar la foto para que vean cuál es, que lo habían pedido bastante y yo me conseguí el molde. Me entusiasmé, hice dos, para que vean lo bonito que queda, quizás le ponga parte porque estaba grabando el video y no quedó muy bien explicar la parte del elástico, pero quedan muy bonitos y muy fáciles de hacer. Así que los moldes ahora van a quedar aquí abajito, en la cajita de informaciones, ustedes aprietan el link y van a ir directamente al molde. Espero que les haya gustado, que haya sido agradable y que sobre todo, todo lo compartan. Bye!